porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni no lo van a mostrar lo vamos a tener y no lo van a aplaudir desde hace un tiempo acá se ha mencionado pues mucho este tema del supuesto embarazo de karol g me atrevo a decir que en varias ocasiones innegablemente esta noticia pues resulta ser emocionante para los millones de fanáticos que siguen a la bichota día a día la siguen tanto en su vida profesional como también en su vida personal pero lamentablemente investigando sobre este tema nos enteramos de algo que pues nos impactó un poco honestamente quédate a ver este vídeo completo si quieres saber qué hay detrás de todos estos rumores y ok seamos directos karol g no está embarazada pero aquí surge la pregunta que todos tenemos en mente de dónde vienen entonces todos estos rumores pues básicamente la razón por la cual esta noticia se volvió viral es que karol g fue vista pues en una función de premios en miami y ella estaba usando pues un atuendo que daba a entender que su barriga estaba un poco abultada parecía más como que tenía un bebé honestamente entonces cuál es la verdadera razón por la cual karol g estuvo pachonchita en su momento pues es algo triste ya que la verdad detrás de esto es que tiene un problema médico y esto es independientemente de lo que ingiera lamentablemente la bichota tiene una fuerte saturación de insulina en su cuerpo y esto hace pues que engorde y como ya dijimos independientemente de lo que coma efectivamente ha ganado un poquito de peso últimamente y es por esto que ha sido criticada pues muchas veces algunos de sus fanáticos incluso han editado algunas de sus fotos usando photoshop actualmente karol g está muy enfocada en su carrera y aunque un bebé pues sería una bendición no sería lo más inteligente teniendo en cuenta pues básicamente en el momento en que se encuentra